En estos momentos se ha generado noticia de última hora, les presentamos la información. Dos reclusos identificados como José Galindo alias El Criminal y Luis García alias El Viejo Strong habrían sido sentenciados por sicariato. Fueron localizados muertos envueltos en sábanas dentro del Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II. Ambos reclusos eran miembros de la Rueda del Barrio 18, vinculados a la clica Little Psycho Criminal. El sistema penitenciario informó que se encuentra colaborando con la PNC y el MP en la investigación de la muerte de dos privados de libertad en el Centro de Detención Fraijanes II. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.